Hola amiguitos, bienvenidos a Grobulania. Hoy vamos a dibujar una vaquita. Necesitamos el color café y vamos a hacer su carita. Con mucho cuidado vamos a dibujarla. Muy bien, ahora vamos a hacer sus orejitas, que también las vamos a hacer de color café. ¿Qué tal? ¿Te cruzan las orejitas y los cuernitos? Los vamos a pintar de negro. Y ya quedó la carita. Ahora vamos a hacer su cuerpecito. Cogemos el color café y vamos a hacer este óvalo. Y vamos a rellenar esta bolita para que sea la manchita. Ok, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a dibujarle aquí de rosa. Y ahora vamos a poner las vaquitas. ¿Cuántas vaquitas tiene? Una vaquita, pues cuatro. Llevamos tres y aquí pintamos la cuatro. ¿Qué nos falta? La colita. Vamos a pintar la colita. Esta vaquita le gusta mucho comer florecitas. Bueno, creo que ya nos quedó la vaquita. Vamos a ver. Sí, ya quedó. ¡Wow! Se encontró una florecita. Mira. ¡Oh! ¡Qué rápido se la comió! Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias. ¡Gracias!